Fabiola Campomanes compartió a través de su cuenta de Instagram una imagen en la que envió un emotivo mensaje de bienvenida a este 2019. Mis propósitos para empezar el año son, liberarme de creencias, de prejuicios, miedos, apegos. Para que cada día que viva, sea más libre, más yo, y pueda algún día, aceptar la perfección de la simplicidad. ¡Feliz año Fuegos Artificiales! Al parecer la actriz tiene muy claras sus metas para este año nuevo, sin embargo, lo que más llamó la atención de su publicación fue que aparece en un diminuto traje de baño color negro que remarcó cada centímetro de su espectacular anatomía. Aquí te dejamos la imagen para que te deleites la pupila con Fabiola Campomanes comenzando este 2019. Los admiradores de la actriz y empresaria mexicana de 46 años no dudaron en dejarle sus mejores halagos, así como sus buenos deseos en esta nueva etapa. Like and barra baja lanzando besos querida Fabiola. ¡Cudios te bendiga y logres tus metas! Sí, es un hecho que Fabiola posee una belleza indiscutible y a sus casi 50 años sigue teniendo esa figura que muchas quisieran tener, según sus mismos fans. Esta no es la primera ocasión en la que Campomanes comparte este tipo de imágenes, pues suele publicar varias fotos que elevan la temperatura entre sus más de 900.000 seguidores. Fabiola comenzó su carrera artística hace más de 24 años en el melodrama de Televisa Los Parientes Pobres, 1993, al lado de Lucero y Ernesto La Guardia. Más tarde ingresó al CEA Centro de Educación Artística de Televisa, y en 2005 sorprendió al mundo del espectáculo con la noticia de que posaría totalmente desnuda para la famosa revista para caballeros Playboy. El último proyecto en el que participó fue en la telenovela México-Estadounidense Guerra de Ídolos que se transmitió en Telemundo y Netflix. ¿Qué opinas de estas imagen de la actriz? Con información del Instagram de Fabiola Campomanes anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comunnit спорт. Comentarios Powered by Facebook Comunsín, SEO en seminar dictamenVERipple 1 y a las vieras... á